Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Este es el riesgo soberano de los bonos de los gobiernos de América Latina, o dicho en palabras menos técnicas, en promedio. Cuando los gobiernos de América Latina se endeudan, tienen que pagar entre 3,4 y 4,1% más de lo que paga el gobierno de los Estados Unidos por una deuda similar. Eso es el riesgo país, la diferencia entre lo que paga el gobierno gringo con lo que paga el gobierno de otro país, o en este caso, el promedio de varios gobiernos. Y este de acá es el riesgo país del Ecuador, desde enero de 2018 hasta la semana pasada. Eso significa que si hubiéramos contratado deudas a inicios de enero, habríamos tenido que pagar 4,5 puntos más que los de Estados Unidos, y que si contratáramos hoy deudas, tendríamos que pagar 7% más de lo que pagan los gringos. ¿A qué se debe este crecimiento, tanto en América Latina como en el caso ecuatoriano? Pues básicamente a que el mundo está preocupado por lo que se conoce como los mercados emergentes, y está más renuente, más dudoso a prestar plata a países como los latinoamericanos. Y claro, como el Ecuador tiene un mal historial de pagos, es más fácil que los mercados internacionales se preocupen más de un país como el nuestro que de otros países latinoamericanos. Muchas gracias. Economía para todos.